¡Hola! ¿Qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más del Top 10 México. Esta sección aquí en el canal donde semana tras semana repasamos cuáles fueron las 10 películas más populares en las carteleras cinematográficas nacionales. Así es, cuáles fueron las 10 películas que estuvieron entre las preferencias del público el pasado fin de semana en la taquilla. Pues bueno, en unos cuantos minutos vamos a pasar a repasar ese dato. Pero primero, como me gusta comenzar esas pequeñas cápsulas con una sección llamada Flashback, donde semana tras semana tomamos la máquina del tiempo y viajamos a un fin de semana como este, un 18 de marzo, pero del 2011, 10 años atrás. ¿Cuáles fueron las películas que se estrenaban por aquellas fechas? Pues bueno, vamos entrando de inmediato. La película controversial de Lars von Trier, aunque más bien cuál película de él no es controversial. Pero bueno, esta es una de las tantas Anticristo o Antichrist con Willem Dafoe y Charlotte Gainsbourg, que se estrenaba por aquellas fechas. También la película del español How Me Colette Serra, Unknown o Desconocido, con Liam Neeson. Está curioso que hablemos de esta película en esta ocasión porque más adelante Liam Neeson volverá a ser relevante. Y de alguna manera, esta fue una de las primeras películas que contribuyeron a esta segunda o tercera vida en la carrera de Liam Neeson como un héroe de acción. En estas películas para papás o así les llamo yo, películas para señores. Pues bueno, esta fue unos cuantos años después de Taken y a partir de aquí se desató la cascada. Liam Neeson empezó a hacer un montón de estas películas genéricas donde sale posando con una pistola en la portada. Pues bueno, Unknown era una de ellas, ¿no? También, por otro lado, tenemos la película animada de Disney, Marte Necesita Mamás o Marsh Needs Moms. Y la entrada mexicana de este fin de semana fue Salvando al Soldado Pérez. Un take ahí de título de Salvando al Soldado Ryan. Pues bueno, aquí es Salvando al Soldado Pérez. Y pues bueno, esos fueron algunos de los estrenos del 18 de marzo del 2011. Pero ahora sí vamos a lo que todo mundo está esperando, a las 10 películas que estuvieron en el top 10 de taquilla este fin de semana. En número 10, corriendo el riesgo de desaparecer, Wonder Woman 1984, desciende un peldaño del 9 al 10. Después de 13 semanas, esta película está cercana a desaparecer. Pero, como saben, Wonder Woman estuvo presente en boca de todos este fin de semana con el estreno del Snyder Cut o la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Donde este personaje, así como todos los demás miembros de la Liga de la Justicia, aparecen. Así que pues Wonder Woman desaparece del top 10 poco a poco, pero seguirá relevante dentro de la Liga de la Justicia. Otra película que estuvo por 15 semanas en el top 10, tenemos The Croods, una nueva era. Desciende un peldaño del 8 al 9, después de 15 semanas. Y también después de la desaparición de Greenland, The Croods pasa a ser la película más longeva en este momento en el top 10, con 15 semanas. Esta cinta es de Universal Pictures. En número 8, tenemos Descendiendo dos peldaños del 6 al 8, Monster Hunter. Esta película de ciencia ficción y acción, protagonizada por Mila Djokovic. Después de 5 semanas, desciende dos peldaños y, por lo visto, también no le quedarán muchas semanas de vida en el top. Pero bueno, de momento se aferra al octavo lugar. Una película que desciende tres peldaños desde el 4 hasta el número 7, tenemos The Little Things o Pequeños Secretos, que por ahí es coprotagonizada por el Joker, Jared Leto. Que también se habló mucho de él este fin de semana gracias a Justice League. Bueno, esta película de Warner Bros. Pictures en su segunda semana desciende hasta el séptimo lugar. El primer estreno en la tabla, en número 6, otra película animada. Una película irlandesa que es la secuela de una película que salió hace como 4 o 5 años. Esta se llama Oops, la aventura continúa. Así es, Oops 2, la aventura continúa o The Adventure Continues. Y repito, es una película irlandesa de animación. Es el único dato que tengo. Estas curiosidades extrañas siempre aquí en México terminan siendo hits de taquilla. Así que si quieren ver Oops, pues vayan a ver Oops, la aventura continúa. Esta es de Cinépolis Distribución. En quinto lugar, Descendiendo Tres Peldaños, había estado en segundo lugar por dos semanas. Ahora desciende hasta el número 5. Tenemos Chaos El Inicio o Chaos Walking en su tercera semana. Pues repito, desciende hasta el quinto lugar. Esta película es distribuida por Corazón Films. La película que sube del 5 al 4 es Pinocchio o Pinocho del 2019. Ya les mencionaba, es esta película italiana. Que en el episodio pasado no sabía si era película francesa o italiana. Pues resulta que es coproducción. Así que sí es franco-italiana o italo-francesa. Estaba en lo cierto esta película. Que también está nominada a dos premios de la Academia. A dos Oscars en maquillaje y en vestuario. Así que esta película seguramente atrajo muchos ojos y traseros a las alas. Y por eso ascendió del quinto al cuarto lugar. Esta es distribuida por Imagen Films. Tercer lugar, sosteniendo su posición. La película de terror mexicana Juega Conmigo. Del director Adrián García Bogliano. Una película de horror de videocine. Que en su segunda semana logra aferrarse a la misma posición que tuvo la semana pasada. Así que bien por Juega Conmigo. Todavía no la he visto. La veré pronto o trataré de verla pronto. Si no es que veo Kong vs. Godzilla primero. Así que el tiempo lo determinará. Pero bueno, Juega Conmigo. Sigue jugando con el tercer lugar. En segundo, sorprendentemente. Después de un mes reinando en el número uno. Desciende al peldaño número dos. Tom & Jerry. Después de cinco semanas. O en la semana número cinco. Baja un peldaño por primera vez. Desde su estreno. Tom & Jerry de Warner Bros. Pictures. Para darle paso al que fue el segundo estreno de semana. Debutando en el trono. En primer lugar tenemos a Liam Neeson. Otra vez en un póster. Donde aparece Solemne. Sosteniendo una pistola de alguna variedad mortal. Tenemos The Marksman o El Protector. Este es el estreno. Y como les mencionaba. Todos los papás. Todos los señores. Salieron este fin de semana. A darle su dinero a Liam Neeson. Y posicionarlo como el rey supremo. De los blog posters. Este fin de semana. Esta película es distribuida por Sima Entertainment. Y debuta en el número uno. Y pues bueno. Ya lo vieron. Ahí lo tienen. Este fue el top ten de este fin de semana. Del 18 al 21 de marzo. Pero que hayan disfrutado. Esta pequeña sección. Y también como saben. Todos los martes. Aquí estamos para reportar el top ten del fin de semana. Gracias por haberme acompañado. Y nos vemos hasta la próxima.